Se cumple un año del tsunami morenista que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y que abrió la posibilidad de la cuarta transformación de México. El contundente triunfo del tabasqueño me llenó de alegría y de esperanza, sin dejarme de dar cuenta del enorme reto que enfrentaba el país para superar problemas descomunales como la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad, la extendida pobreza, el maridaca entre la clase política y una oligarquía desnacionalizada. Quiero dar mi propio testimonio de cómo me siento después de un año sin duda histórico. En primer lugar, no tengo la menor desilusión por el actuar de AMLO. Por el contrario, es un ejemplo de laboriosidad y de congruencia. Es el que pone el ejemplo con la transparencia de su actuar que le permite gobernar y comunicar sin rehuir el debate de las ideas y mantener el contacto y una identificación con el pueblo de México, principalmente con los más pobres y rezagados. Me entusiasma que se dé una mayor participación política a la población. El acudir a las fuentes históricas y tomar ejemplos de nuestros próceres nos da identidad y coherencia. Despierta un sano nacionalismo, sobre todo en la realidad geopolítica que vive México. No era relevante en la agenda nacional la migración centroamericana, camino al sueño norteamericano. Se ha convertido en un gran problema no solo por razones humanitarias, sino porque ha dado un pretexto al presidente Trump para explotar la xenofobia y el antimexicanismo de su base social. Como muchos, nos ilusionamos que, con obras faraónicas como el aeropuerto de Texcoco, podríamos llamar la atención del mundo. Pero ese negocio ya no pertenece a la nación, sino al mismo grupo de siempre. Prefiero que se invierta en el sureste, porque es justo, porque tiene un enorme potencial y puede contribuir mucho al desarrollo equilibrado de México. Aunque era de esperarse, me parece que se han trepado al ferrocarril de la Cuarta Transformación muchos oportunistas que condicionan su participación a la pepena de puestos administrativos o de dirigencia que puedan obtener. Me irritan los que, hablando en nombre de los artistas, los intelectuales, los deportistas, los investigadores, los burócratas, los periodistas, los magistrados, los legisladores, reclaman austeridad siempre y cuando no los afecte a ellos o a su grupo. Tardará un tiempo en que se entienda que la verdadera transformación es, sobre todo, la que se da en nosotros mismos, que de lo que se trata es de aportar, aunque muchas veces esto signifique desprenderse de privilegios. El gobierno ya no debe ser visto como fuente inagotable de canonjías y privilegios. Existe, y hasta es deseable, una minoría opositora a la que nada le va a aparecer en este proceso de transformación. Solo podríamos pedirle a quienes tienen esta posición que no utilicen calumnias, que serenen en su enojo, que debatan con argumentos, con ideas, algunas pueden ser valiosas. A un año del triunfo, se han hecho reformas a muchas leyes. La corrupción es un delito grave. Se está rescatando a Pemex. El país está funcionando. Se incrementó el salario mínimo. El peso está firme. La inflación está controlada. Los programas sociales siguen adelante. ¿Cómo me siento después de estos doce meses de juntos haremos historia? Es fácil decirlo. Es un honor estar con Obrador.